Este proyecto es un proyecto en el que llevo ya cinco años trabajando. El primer libro está publicado en el 2015. El contexto en el que surgió el primer libro es bastante diferente al que tenemos hoy en día. Ahora mismo vas a una biblioteca o vas a una librería y te puedes encontrar un montón de libros de mujeres, de recopilaciones, álbumes ilustrados, pues muchísimo, tienen una serie de recursos para poder hablar de mujeres que son muy valiosos. Sin embargo, cuando a mí me surge la necesidad de hacer este libro, porque en un principio he empezado siendo un libro, todavía no había libros de este tipo. Sí que había recopilaciones, pero más dedicadas solo a público adulto y no eran ilustradas. Como yo me dedico a la imagen, me parecía que podía ser bonito el poder presentar a estas mujeres a través de una ilustración. En un principio este proyecto surge con una motivación más como madre que como mujer o como ilustradora. Yo soy madre de una hija y un hijo. Aquí está la profe de mi hija. Y bueno, pues yo sentía de alguna forma esa necesidad de poder darle otros referentes diferentes a los que nos han llegado a través de los cuentos de hadas, sobre todo los de nuestra época, porque es cierto que ahora ha cambiado mucho el cuento, afortunadamente. Y bueno, pues la imagen que nos llega al final de la mujer a través de la publicidad, del cine. Entonces me apetecía poder darles otros referentes más reales, más cercanos a lo que para mí es una mujer. Y empecé a través de la ilustración, primero ilustrando a mujeres que yo conocía, que estaban dentro de mis referentes, de mi imaginario. Mujeres del ámbito de la cultura, Virginia Woolf como escritora o Frida Kahlo. Bueno, pues referentes que podemos tener todas y todos. Pero según iba avanzando, pues bueno, me empecé a plantear el proyecto de una forma un poquito ya más seria. Y decir, bueno, vale, estos son los referentes, las mujeres que para mí son importantes, pero lo interesante es que haya mujeres de todos los ámbitos, de manera que cualquier persona que se acerque al libro pueda ver alguien en quien verse reflejado. Entonces, pues bueno, científicas evidentemente, pues bueno, como Marie Curie. Como digo, al principio empecé pues con los referentes que yo tenía, que por desgracia eran muy pocos, ¿no? Afortunadamente eso ha ido cambiando. Y bueno, políticas como Clara Campoamor, que bueno, que pese a ser una figura tan importante, ¿no? En nuestra historia, pues bueno, yo qué sé, yo en el colegio no la estudié, ¿no? Entonces, bueno, figuras como Rosa Park, ¿no? O sea, bueno, supongo que a Rosa Park sí que la conocéis todas y todos, ¿no? Pero bueno, me parecía una historia bonita, pues porque es la historia de una mujer normal, de una persona normal que gracias a su, bueno, ella se negó en una época en la que había segregación racial, se negó a ceder su asiento a un hombre blanco, y bueno, pues por eso fue encarcelada, y gracias a eso se inició un movimiento que hizo que al final la segregación se convirtiera, o sea, se acabara la ley de segregación. Entonces me parece fundamental el que conozcamos historias, las que personas corrientes, como somos cualquiera, ¿no? Cambian el curso de la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues introducir historias como esta, o como Irena Sendler, que es una mujer, ella es científica, porque estoy hablando de muchas que no son científicas, pero aunque sea, es un poco la excusa del 11 de febrero, ¿no? Del Día de la Niña, la Mujer y la Ciencia, pero bueno, en el libro hay mujeres de todos los ámbitos, ¿no? Y Irena Sendler, pues es una historia que a mí me impactó mucho, porque todos y todas conocemos la figura del héroe de guerra, hemos visto la lista de Sendler, o en los institutos se pone incluso, ¿no? Y todos tenemos muy formada esa idea, sin embargo, pues esta mujer, que es una enfermera polaca, pues eso, que durante la Segunda Guerra Mundial salvó a más de 2.500 niños y niñas judías, ¿no? De un gueto de Varsovia, que arriesgó su vida, y pues para poder salvarlos, y sin embargo es una historia muy desconocida. Estuvo nominada al Premio Noel de la Paz y no se lo llevó, y bueno, pues seguramente si fuera un hombre habría ya un montón de películas sobre él, ¿no? Y sería, pues, mundialmente conocida. Y para mí, por ejemplo, encontrar a esta mujer, Alice Gay, también fue un descubrimiento, porque bueno, yo me he formado en cine, yo he estudiado, bueno, he estudiado en una escuela de cine, y bueno, no sé, cuando se habla de los pioneros, se habla de los hermanos Lumière, se habla de Melié, sin embargo de ella no se habla. Y ella fue la primera persona que cogió el invento del cinematógrafo y pensó que con eso se podían contar historias, ¿no? Entonces fue la primera persona que dirigió una película de ficción. Me parece un dato lo suficientemente irrelevante como para que se estudie en una escuela de cine, y sin embargo, pues no se estudia. Entonces cuando te encuentras con este tipo de situaciones, pues te das cuenta de que, bueno, que evidentemente hay algo que está fallando en nuestra educación, y que, bueno, pues que hay que intentar remediar, porque evidentemente yo no puedo conocer a todas las científicas, tampoco conozco a todos los científicos, pero cuando te formas en algo en concreto y ves que te están dando una información sesgada, que se te está ocultando de alguna forma, pues parte de ella, pues bueno, te das cuenta de que parece que hay un complot, ¿no?, que invisibiliza a la mujer. Y bueno, pues como evidentemente un libro se me quedó muy corto, porque a medida que empecé a investigar me di cuenta de la cantidad de mujeres que había, pues al final se acabó convirtiendo en una colección que acabo de cerrar con el quinto volumen, no porque no haya más mujeres, sino porque de alguna manera había que poner un punto y final, ¿no?, porque también son libros que son gestionados de forma independiente y es complicado alargar más la colección, pero bueno, que siguen existiendo miles y miles de mujeres, ¿no?, las que rescatar. Por ejemplo, en pintura pasa algo muy similar, o sea, yo también he estudiado Bellas Artes y bueno, pues aparte de Frida Kahlo, pues son muy poquitas las mujeres que dices, que conozcamos como pintoras, ¿no? O sea, por ejemplo, esta mujer es el Mazclín, que fue la primera persona que pintó un cuadro abstracto, tampoco se estudia en la historia del arte, ¿no? Entonces dices, bueno, o sea, no estamos hablando de, bueno, una pintora más, ¿no?, es una pintora que hizo que evolucionara, ¿no?, que dio, o sea, que aportó algo diferente y sin embargo siguen sin estudiarse. Bueno, Sofonisba Anguissola, que también es muy desconocida, es una pintora del Renacimiento italiano, pero es que estuvo aquí en España, estuvo aquí en España durante, pues estuvo en la corte y hay cantidad de cuadros que hemos visto y que han estado atribuidos a hombres y que sin embargo eran suyos, pues, ¿por qué? Porque en esta época, pues, aparte, ella no firmaba los cuadros, pues porque, además, a las mujeres no se les pagaba por pintar, le hacían regalos, pero no podían dedicarse profesionalmente a la pintura, entonces, bueno, pues ella fue de las pocas mujeres que pudo acceder a una formación en pintura, pero sin embargo, pues eso pasa el tiempo y desaparece su nombre, ¿no? Y dice, si son mujeres que en su época, pese a lo difícil que lo tuvieron, consiguieron destacar, entonces, dices, bueno, si las pocas que consiguieron llegar hasta ahí, también las eliminamos, pues, al final, pues, bueno, pues que tenemos, pues que, bueno, Maruja Mayo, Maruja Mayo es la generación del 27, que hemos estudiado todos y todas en el colegio y de las que no se nos ha hablado absolutamente de ninguna mujer, ¿no? Y después te encuentras con el documental de las sin sombrero, con el libro, y dices, madre mía, pero si es que había las mismas mujeres que hombres, ¿no?, en cuanto a número, y entonces dices, ¿por qué no conocemos a estas mujeres? Sus propios compañeros, ¿no?, fueron responsables también de que no se las conozca. Entonces, pues, bueno, pues todavía hay ahí como una deuda pendiente con las mujeres que tenemos que solucionar. Y evidentemente hasta que no se solucione desde las instituciones, desde los colegios, ¿no?, de los institutos, no se revisen los libros de texto y se integren a las mujeres, pues es muy difícil. Entonces seguirán siendo necesarios este tipo de libros, que evidentemente lo ideal es que no existieran, ¿no?, o sea, que fueran personas, libros de personas relevantes, referentes, tanto hombres como mujeres, pero desgraciadamente como no existen esos referentes femeninos, pues siguen siendo necesarios este tipo de libros, ¿no? Y ahora mismo, pues, bueno, estamos un poco, pues, en manos del docente o la docente de turno que se quiera implicar en el tema y quieras rascarle un poco de tiempo al currículum oficial, que a veces es difícil sacar ese tiempo, ¿no?, sobre todo a las que sois profesoras y profesoras, lo sabéis, y, bueno, pues eso, que le quiera echar ganas y que se implique con el tema o que una familia esté implicada y se dedique, pues, bueno, a su, a introducir esto un poco en las casas, pero, claro, no podemos depender de eso, ¿no? Tiene que ser algo que venga, pues, desde la base, ¿no?, desde los colegios y los institutos. Entonces, bueno, pues ahí seguimos. No sé, o Edi Lamar, también para mí fue una sorpresa. Edi Lamar es una actriz de cine que supongo que conocéis todos, de películas como Sansón y Dalila y demás, y, bueno, pues es ingeniera también y es la inventura del wifi. Entonces, bueno, hoy en día, o sea, a día de hoy es más fácil conocerla, pero cuando yo empecé esta colegión era totalmente desconocida. Entonces es curioso. Para mí hemos evolucionado bastante gracias a iniciativas como las del 11F. Yo ayer lo comentaba, yo voy mucho por institutos o por colegios, llevo a encuentros con los chicos y las chicas. Cuando yo empecé con la colección preguntabas en un aula a cuántas científicas conoces y, aparte de Marie Curie, no salía prácticamente ningún otro nombre. Sin embargo, ahora es fácil que salgan muchos, ¿no? Edi Lamar, Rosaline Franklin, o sea, siempre hay más. Entonces, bueno, pues porque se está haciendo una labor muy importante, sobre todo desde la ciencia, yo creo, que es como el sector que está más activo. Y, bueno, yo sí que lo noto así como más empeñado en rescatar a todas esas mujeres, ¿no? O por lo menos yo sé que noto un cambio en los colegios, porque de alguna forma sí que celebran el día este de la mujer y la ciencia y hay un esfuerzo por rescatarlas. Entonces, bueno, pues creo que vamos evolucionando, aunque vayamos un poco lenta. Ángela Ruiz Robles es otra figura muy desconocida, es española y que, bueno, es la inventora de la enciclopedia mecánica, un prototipo muy precario así de lo que sería un e-book actual, ¿no? Entonces, bueno, pues ella estaba empeñada en poder facilitarle el estudio a los niños, ¿no? Que no fueran con las carteras llenas de libros. Entonces, pues se inventó este dispositivo en el que había como unos carretes en los que los profesores podían ir cambiando el contenido. Tenías idiomas, tenías luz interna también, como para ver en la oscuridad. Es una serie, pues eso, un e-book, pero muy precario, ¿no? Y, bueno, pues ella consiguió hacer el prototipo y, bueno, se interesaron en Washington por desarrollarlo, pero ella no quiso porque quería que se desarrollara en España y, bueno, pues se quedó sin desarrollar. Pero, bueno. Una serie de trótula de Salerno, ¿no? Que, bueno, pues es... Ha llegado incluso a anular su nombre, ¿no? A decir que es un mito que no existió, pues porque era una mujer que hablaba de ginecología, ¿no? Y, bueno, sus libros estuvieron en facultades de medicina durante siglos y estudiándose con ellos, pero, bueno, le cambiaron el nombre de trótula a trótulo porque, o sea, lo convirtieron en un hombre porque no podían entender cómo una mujer podía saber tanto y, bueno, pues al final acabó convirtiéndose casi en un mito, ¿no? Porque era como, no, es que no existía esto. Una invención que se dio, ¿no? Bueno. O Liz Meitner, que, bueno, pues otra de las historias injustas, ¿no? Ella es... Pues fue la que definió la afición nuclear y, bueno, gracias a sus investigaciones se desarrolló lo que es la afición. Sin embargo, pues el premio Nobel se lo llevó su compañero y a ella ni siquiera se la nombró. Ella era judía y fue en un momento en el que... Bueno, lo que él atribuyó fue que no podían firmarlo juntas porque al ser judía la censuraban y no podía aparecer en los escritos, pero lo cierto es que ni siquiera la mencionó cuando recibió el premio Nobel. Entonces, bueno, otra de estas injusticias históricas de las que hay 100.000, ¿no? Y, bueno, también fue... A mí me ha gustado su historia también porque fue una de las pocas científicas que se opuso a investigar sobre la bomba atómica, y, bueno, de alguna forma se sentía responsable de que se generara eso a través de su trabajo porque ella defendió el uso pacífico de la energía nuclear desde el principio y, bueno, pues dedicó su vida también a luchar contra esto. Bueno, y si tienes algo más que aportar tú seguro que sabes más de científicas que... Ana Atkin, por ejemplo, es otra científica que es bióloga y también es la primera fotógrafa de la historia. Ella utilizó el proceso de la cianotipia que era un proceso en el que, bueno, se daba una emulsión al papel y se ponían los objetos, los exponías y, bueno, pues sacaba estas imágenes que son preciosas, ¿no? Y, bueno, pues le pareció la fotografía como un medio de poder solucionar pues evitar los dibujos estos muy minuciosos que a veces eran muy difíciles de hacer entonces, pues para fotografiar algas y fotografiar una serie de especímenes, ¿no? Y es la responsable del primer libro ilustrado exclusivamente por fotografía que normalmente se le atribuye a Talbot pero, pues no, fue una mujer, ¿no? Y, bueno, pues es que además sus fotografías trascendieron la ciencia y son verdaderas obras de arte, ¿no? Pues es otra figura que también es interesante conocer. O Christine de Pisan, por ejemplo, es la primera escritora profesional de la historia, la primera persona que consiguió vivir de su trabajo como escritora y que, sin embargo, pues no se estudia en clase de literatura, o sea que que, digamos, que son figuras clave y que están directamente eliminadas, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía queda mucho por hacer. Además, a mí me gusta mucho también esta historia porque, bueno, es una mujer que se quedó viuda muy jovencita y, bueno, pues en esa época, bueno, se quedó viuda y a su cargo tenía como tres hijos, su madre, una sobrina, o sea, bueno, una carga familiar importante y en esa época, pues tenías pocas opciones, o te volvías a casar o te metías a monja porque vivir de forma independiente era complicado y, sin embargo, pues bueno, pues ella consiguió vivir de la literatura, a que no era fácil en esa época. Hombre, también tenemos que decir que tenía una situación privilegiada que cualquier persona no creo que pudiera si no tenía una relación directa con la corte, pero bueno, pero consiguió vivir de lo que hacía. Además, fue una de las primeras mujeres que se puso a escribir para defender al género femenino, ¿no? O sea, es la autora de La ciudad de las damas, que es un libro en el que, bueno, pues pone en valor a todas las mujeres que habían hecho algo relevante en la historia, ¿no? Murasaki Shikibu es la primera, la responsable de la primera novela contemporánea. Normalmente se atribuye siempre a un hombre, como siempre. Y no, pues bueno, fue esta mujer ahí en Japón y es la primera novela en la que desarrolla personajes de forma psicológica y, bueno, es precursora de lo que es la novela moderna, ¿no? También es, pues, otra desconocida porque además ya en cuanto sales del mundo occidental ya es infinitamente más desconocido, ¿no? Que si conocemos a pocas mujeres aquí, pues ya en cuanto te vas a otros continentes ya me has complicado, ¿no? O no sé, o figuras como Nelly Blay, ¿no? Que es una periodista que fue, que dio la vuelta al mundo en 72 días, ¿no? Todos conocemos al personaje ficticio de la novela, pero sin embargo, pues no sabemos, no conocemos a la mujer que cogió y decidió emprender ese viaje en una época en la que una mujer no viajaba sola, además, ¿no? Entonces, bueno, pues también es muy interesante o... Bueno, es que podría estirarme aquí hasta mañana porque es que hay cantidad de mujeres muy valiosas, ¿no? Catherine Swizzle fue la primera mujer que corrió una maratón de forma oficial, ¿no? Con un dorsal, o sea, estamos hablando de los años 60 o así, no sé ahora mismo el año exacto, pero, claro, estamos diciendo que fue hace nada y todavía se consideraba que las mujeres no estábamos capacitadas para correr una maratón, no teníamos la resistencia necesaria para poder aguantar correr. O sea, es que es algo que dices, oye, sin pensarle, pero es que fue hace nada, o sea, no estamos hablando de hace 10 siglos, es que es muy fuerte. Además, es curiosa esta historia porque después de conseguir terminar la carrera, pues puedes decir, bueno, pues ha dejado demostrado, ¿no? Bueno, esta mujer se hizo famosa porque intentaron detenerla, ¿no? O sea, cuando llevaba unos cuantos kilómetros corriendo, pues la intentaron detener y entonces, bueno, la prensa inmortalizó las imágenes que dieron la vuelta al mundo. Pero eso que, ante esa presión social, coges y dices, bueno, ha demostrado que es capaz, que termina la carrera, y al otro año lo que hacen es prohibir expresamente que las mujeres puedan correr. O sea, le costó cinco años más la lucha de ella junto con otras mujeres, el poder reivindicar, ¿no? Pues eso, el poder participar en una maratón. Fija, qué cosa más simple, ¿no? Pero, y eso fue hace nada, ¿no? Bueno, también he traído a Jean Brassier, que es una cocinera, porque, no sé vosotros, pero yo he oído cien mil veces la frase de cocinar, cocina todas las mujeres, pero los grandes chefs son siempre hombres, ¿no? Vale, ¿no? Bueno, no, esta es una gran chef, es la primera mujer que ganó tres estrellas Michelin, la primera persona que ganó seis estrellas Michelin, tres en cada una de sus restaurantes, y, bueno, es un ejemplo más, ¿no? De, al final, pues que hemos crecido con esa especie de complejo de que el genio es algo masculino, ¿no? Que nosotras podemos hacer cositas, pero los que destacan, de verdad, son los hombres, que, claro, si estás estudiando y solo ves referencias masculinas, pues al final, aunque no sea conscientemente, pero sí se te queda un pozo de que, bueno, que a lo mejor es que tú no eres capaz de llegar tan lejos, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, Rosetta Tarpe es la creadora del rock and roll. Es una monja, además. Y, bueno, pues tampoco es muy conocida. Le costó entrar en el salón de la fama no sé cuantísimos años, o sea, que, bueno, también otra figura, ¿no? Que reivindicar. Y luego, bueno, he traído esta, esta página final, porque me parece una de las cosas más bonitas de este proyecto y es que es un proyecto autofinanciado, bueno, autofinanciado, no autogestionado, pero financiado gracias al apoyo de un montón de mecenas, de personas, de librerías, de asociaciones, de, no sé, pues ha sido como una pequeña comunidad que ha ido creciendo a lo largo de estos años. Bueno, aquí tengo una librería mecenas, mecenas, y... que es aquí de... además de la tierra. De tus cosas, por si no la conocéis, que está en Gajano, no, porque es que no conocen esa librería y está aquí al lado, hay que cruzar solo en el barquito, o sea, que... Tus cosas se llama que está en Gajano, que también ha sido mecenas del proyecto y, bueno, pues deciros que es una satisfacción porque ver cuántas personas han participado y han apoyado el proyecto y que han hecho... que gracias a su colaboración sea real, pues es una de las cosas más gratificantes. El primer libro, pues ya hubo como unas 600 personas que lo apoyaron y esa comunidad ha ido creciendo a lo largo de los años y ahora son más de mil personas, ¿no?, las que apoyan el proyecto y que hacen que sea posible, pues para mí, o sea, no hay satisfacción mayor, ¿no? Aparte también, otra cosa bonita del proyecto es que ha ido creciendo con las aportaciones de los mecenas y de la gente en los encuentros como este, pues siempre en el momento del final, de dialogar y tal, pues me han sugerido mujeres, oye, ¿conoces a este personaje? Y, ojo, pues estaría muy bien que me tiras a esta mujer y, bueno, entre todas de alguna forma hemos ido construyendo estos libros y eso me parece precioso. O sea, a nivel personal ha sido un proyecto que me ha aportado muchísimo y, y nada, y bueno, pues hasta ahí os quería contar. y nada, pues aprovechad, si queréis preguntar algo del proceso, de lo que queráis, pues aquí estoy. Y ahora viene Marta a poner orden. No, a poner orden, no sé, a organizar. A acompañar, que yo estaba ahí con el plato. Sí, sí, sí. Y a colarme directamente porque justo ahora que comentabas que en el proceso de, bueno, de mecenazgo te iban recomendando mujeres, claro, yo me imagino el momento de investigación, de ver a quiénes seleccionas para tu próximo proyecto y se me, no sé, me resulta un mundo de con cuáles te quedas, con cuáles no, cómo ha sido eso porque supongo que en el momento de bucear en todas estas mujeres te encontrarías con tantas. Quiero pensar. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que el proceso de selección ha sido de lo más complicado porque, bueno, cuando empecé con el primero es que como era tan ignorante en ese momento es que no era, o sea, no era consciente de todas las mujeres que había. Entonces iba tirando de las que conocía y luego, pues bueno, iba encontrando otras pero luego según iba avanzando decir, voy a quedarme solo con 18 y a ver qué 18 seleccionas, ¿no? O sea, para mí uno de los criterios fue el que hubiera un poquito de todo, ¿no? O sea, que fuera una selección de distintos ámbitos y que, bueno, que se pudiera ver reflejado pues eso de todos los ámbitos pero luego dentro de eso pues de científicas te encuentras a 100.000, ¿no? Entonces, bueno, al final es una cosa más de corazón, ¿no? De conectar con una historia y decir, pues es que me encanta ahí tiene que estar, ¿no? Y luego también a medida que he ido avanzando en los libros también he procurado intentar pues que no fuera solo el mundo occidental, ¿no? Que es complicado porque evidentemente si conocemos pocas mujeres de aquí pues imagínate de fuera pero sí que he tratado de que, bueno, de que hubiera una representación también de otras razas de otros continentes, ¿no? Para que fuera lo más equilibrada posible. Hasta ahora, claro, yo cuando se me quedaban en el tintero unas mujeres y decían, bueno, no pasa nada porque, bueno, ya tendrá un hueco en el siguiente libro pero cerrar la colección ha sido muy duro porque de golpe era decir, bueno, es que las que no entren ya no entran, ¿no? Entonces, bueno, este último libro me ha costado pero, bueno, ya te digo que al final es una cosa de corazón, ¿no? Te encuentras con una historia con la que conectas y dices, pues es que tiene que ir, a lo mejor no es más relevante o menos que esta pero, bueno, es la que me ha llegado a mí, ¿no? No sé si queréis aclarar algo. Sí, yo tengo una duda. Supongo que la labor de investigación ha sido difícil en alguno de los casos sobre todo intentando lo que has dicho de que estén todas representadas diferentes continentes ¿te has encontrado con casos en los que no has encontrado, por ejemplo, imágenes y has tenido que inspirarte para hacer los dibujos no sé si en otras mujeres de esa misma zona o, bueno, ¿cómo puede ser ese proceso? Sí, o sea, sobre todo de las más antiguas, o sea, por ejemplo, pues Trotula o Hipatia, claro, hay muchas mujeres de las que no hay imágenes, ¿no? A veces hay representaciones de pintores, entonces, bueno, pues intentas reflejar un poquito la época, ver cómo era el vestuario en ese momento y, bueno, pues ahí es un poco más libre que de alguna forma, bueno, también tienes ahí ese margen de libertad porque hay veces que, claro, no dejas de estar representando a una persona que ha existido o que existe, entonces siempre tienes ahí como ese compromiso de decir, vale, no son dibujos realistas pero sí que tienen que tener algo de esa persona, ¿no? Sí, pero yo digo, has puesto cara a mujeres que no tenían cara, o sea, ni siquiera cara en el sentido literario. Sí, 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 pero sí, bueno, o sea, todo lo que son mujeres en las que hay documentación gráfica yo trato de documentarme lo más posible aunque evidentemente pues eso son interpretaciones. De hecho, os he traído también un poco de procesos por si os interesaba ver un, pues algún ejemplo de trabajo, en la Casa de Cultura que está en la Avenida de España número 9. ¿Te podría explicar un poco más porque no sé si... Casa de Cultura... Es tan chula, os la recomiendo. Es una selección de científicas. Hay, claro, hay 16 mujeres de los tres primeros libros porque cuando surgió la exposición o sea, es una iniciativa ahí muy bonita que surgió de La Pantera Rosa de Zaragoza que, bueno, con motivo del 11 de febrero me propusieron el hacer una exposición con las mujeres científicas que salían en mis libros. Entonces, hicimos unas reproducciones. En un principio la idea era simplemente exponer en la librería. Aparte de las ilustraciones también tienen unos códigos QR que son muy interesantes porque son científicas actuales que narran en primera persona la historia de la mujer a la que acompañan. Entonces, pues, normalmente la mayoría tienen relación con el campo con el... de la mujer a la que están representando, ¿no? y cuando terminan se presentan ellas como persona científica que se dedica en la actualidad a la ciencia, ¿no? Porque también a veces corremos el peligro de ver como muy lejano o como muy inalcanzable, estas son las grandes, las que han conseguido hacer, pero no entonces llevarlo a la Tierra y ver que, bueno, pues que personas como tú y yo se dedican también a la ciencia y hacen de eso su forma de vida era importante. Entonces, se creó esta exposición que en un principio era para exponer allí en Zaragoza, pero luego no dio mucha pena cuando ya estaba ahí montada decir, con lo bien que ha quedado porque no la intentamos mover por colegios y al principio se empezó a mover por la zona y después pues se ha ido exportando por toda España, o sea que, que nada, es simplemente solicitarla desde el centro y lo único que tienen que asumir son los gastos de envío para llevar y para traer y ya está y la verdad es que está teniendo un éxito, vamos, que tiene cola de espera de mucho tiempo y bueno, pues si tenéis un ratito y podéis ir a, pues merece la pena sobre todo pues bueno, las que sois profes o los que sois profes pues si podéis hacer una excursión con los chavales también está muy bien porque los códigos QR también conectan mucho con esta época, ¿no? Y los enganchan mucho los audios. Y que está, como dice Isabel, que está casi cotizadísima, que es más afortunada por haberla podido traer porque el año que viene ya está pillada, al siguiente también y yo no sé si hasta 2022 o ya no sé hasta cuando. No sé, pero vamos en una lista. Es una oportunidad de oro. Sí, aprovechar. Hasta el día 28 de febrero, el viernes que viene, 28 de febrero. ¿El viernes que viene? Sí, sí, sí. en horario de cinco a nueve de la tarde de lunes a viernes. Para profes en horario escolar no cae, pero bueno, siempre podéis recomendarlo. Ya mandaremos un correo todos los centros educativo. La semana que viene la semana que viene la semana que viene. Ah, claro. No me había acordado. Muy bien, gracias Carmen. Pues mira, perfecto, es que es la oportunidad. Claro. Bueno, pues así lo haremos. ¿Qué vas a comentar? Ahora sí, sí, no, o sea, por ejemplo, un ejemplo de una imagen, en este caso sí que hay documentos gráficos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la imagen final que como os he contado, bueno, os he contado un poquito que es la mujer que emprendió el viaje de la vuelta al mundo en ochenta días, además ella era periodista, que bueno, tiene una historia también bonita porque ella se empezó a dedicar al periodismo porque leyendo el periódico un día encontró un artículo que le resultaba machista más no poder y en lugar de callarse pues le escribió una carta al director y la escribió también que le ofrecieron un espacio dentro del periódico entonces empezó a trabajar ahí. En principio la querían relegar a la parte de, bueno, pues la sección femenina que era más o menos trucos de limpieza y recetas y o moda pero bueno, ella le interesaban otro tipo de artículos y entonces pues empezó a hacer artículos de investigación, ¿no? Y hacía una cosa que se llama periodismo encubierto, es una de las pioneras en hacer este tipo de reportajes y es que, bueno, pues si tenía que hacer un artículo sobre las obreras de las fábricas pues ella en lugar de ir para allá y preguntarle a las obreras pues lo que hacía era que se hacía pasar por una obrera y estaba un tiempo trabajando para ver desde dentro cómo funcionaba, ¿no? Uno de sus artículos más importantes es uno que hizo sobre un psiquiátrico en el que estuvo ingresada diez días haciéndose pasar por enferma y bueno, pues pudo darse cuenta del maltrato que sufrían estas personas pues porque se las trataba como locas directamente y entonces pues bueno, se hacía con ellas lo que querían y gracias a sus artículos pues mejoró la vida de muchos colectivos, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo me planteo la ilustración de Nelly Blay por un lado tiene que estar evidente el periódico porque es su trabajo, ¿no? y después, pues bueno, el hito mayor que tiene es la vuelta al mundo. Entonces, bueno, pues lo primero que hago es buscar fotografías de ella para intentar que de alguna forma el personaje tenga rasgos o tenga un parecido con ella, ¿no? Y bueno, pues entre las fotos que encontré pues la de en medio es la que me parecía como bueno, la que tenía para mí más gancho por esa mirada que tiene, ¿no? Desafiante y un poco, pues bueno, pues que la inspiración en ella pero luego, pues me gustaba el vestuario, o sea, el vestuario con el que aparecen esas dos fotos es como ella salió, ¿no? Entonces, pues me pareció interesante ponerla con esa ropa que es con la que emprendió el viaje. Después estaba el tema del libro, ¿no? Bueno, el periódico. Ella era periodista entonces, bueno, de alguna forma pues yo quería que que apareciera de fondo un periódico pero en lugar de hacer, pues bueno, un periódico cualquiera lo que hice fue coger la noticia de la época en la que se hacía eco de su viaje, ¿no? Entonces utilicé esta página como fondo de la ilustración, ¿no? Y luego, pues estuve buscando ilustraciones de la portada de Julio Verne de la Vuelta al Mundo en 80 días para intentar incluir de alguna forma la idea y bueno, me gustaba mucho el concepto del cronómetro, ¿no? Porque era una apuesta y era una cuenta atrás, ¿no? Y claro, el elemento del mundo. Entonces, pues bueno, al final jugué con todos estos elementos para hacer una especie de collage en el que, bueno, pues aparece el periódico de fondo, ese cronómetro y bueno, dentro del mecanismo del reloj pues está el mundo, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco que veáis un poquito así, ¿no? A la hora de investigar o de buscar, ¿no? O por ejemplo, bueno, cuando me enfrento a obras de pintoras pues me parece importante que al final ya no tanto ella físicamente sino también su obra, ¿no? Que aparezca de alguna forma. Entonces, bueno, con Maru Jamayo pues por un lado tenían sus fotos maravillosas, ¿no? Que, bueno, pues que eran el punto de partida para coger ese físico, ¿no? Que tuviera algo de relación aunque bueno, ya veis que mis ilustraciones no son muy realistas, ¿no? Pero bueno, pero así que mantuvieran algo de su forma y luego pues me gustaban mucho los retratos femeninos que hacía, ¿no? Que eran como muy potentes. Me gustaba toda la idea de la mujer y la agricultura y ese punto surrealista. Entonces, cogí como referencia la sorpresa del trigo que es ese que es ese cuadro de ahí arriba que me parece fascinante. Entonces, decidí coger y que ella protagonizara ese cuadro, ¿no? Y de fondo, pues, cogí uno de sus cuadros más famosos que es el espantapájaros que es, pues bueno, es uno de los es su cuadro surrealista más importante que además lo compró un tetón y bueno, pues hice un collage con esas imágenes y el resultado pues es algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues detrás de cada ilustración pues hay como pues una búsqueda para intentar no solo representar a la mujer sino también pues un poquito lo que hable de ella, ¿no? Lo que ha hecho por lo menos eso que en un golpe de vista pues que hay elementos que te 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 dan referencias a la época o Cristín de Pizán por ejemplo que también le he puesto pues de ella tampoco hay fotos, claro pues bueno, pues sí lo que hay es dibujos grabados en libros que representan un poco la época pues lo que hice fue coger de la ciudad de las damas uno de los grabados que había interpretarlo un poquito y ponerla de ella de protagonista ¿no? Bueno, ¿alguna cosita más? Si no, si no, yo yo tengo una pregunta más Vale Tú como has dicho vas a institutos y a colegios a dar esta bueno, esta clase de charlas aunque sea un poco adaptada como sea y ¿cómo es la respuesta por parte de del alumnado? Que no sé ¿les parece sorprendente? ¿ya las conocían? o no sé Pues ya te digo que yo desde que empecé con esto hace cinco años he visto un cambio bastante importante o sea cuando yo empecé había como mucho desconocimiento ¿no? y ahora en general sí que no sé o sea por lo menos bueno siempre concentrado en el día de la mujer en el día de la niña y la ciencia pero bueno sí que hay un esfuerzo por sacar a estas mujeres a los chavales las chavalas hacen trabajo sobre ellas entonces sí que ahora conocen a muchas más porque siempre descubren nuevas pero sí que ya conocen bastantes más y luego el recibimiento pues es que depende mucho del instituto o sea hoy lo comentaba también con Pilar y que o sea que hay veces que te encuentras en algunas clases difíciles ¿no? en general el recibimiento es bueno ¿no? pero bueno se nota mucho el instituto y se nota mucho el trabajo que hace el profesorado ahí ahí sí que pues ese es el problema que como no está integrado en el currículum oficial pues depende un poco de cómo se lo estén currando allí entonces pues bueno hay colegios que tienen una acogida estupenda y hay otros que bueno pues que no tanto entonces bueno ¿y cómo edades sueles trabajar tanto en primaria como en secundaria o a ver a mí me normalmente cuando me llaman de un colegio me hacen el repaso completo ya que estoy pues voy por ciclos ¿no? o sea voy pues eso primero y segundo o sea es que no sé porque he hecho encuentros en institutos con secundaria y después en primaria también entonces bueno pues adaptas un poquito lo que vayas a contar en función de la edad de los del alumnado en bachillerato también he estado algunas veces hombre a ver con los mayores pues puedes debatir más cosas pero bueno con los pequeños al final son más participativos los pequeños o sea que que sí que con todas las edades es curioso porque planteabas que la situación va cambiando y afortunadamente efectivamente sí que bueno pues va cambiando pero va cambiando yo creo que muy lento muy lento muy lento porque ahora te has quedado con la imagen de Maruja Mayo el año pasado hice un proyecto de arte con las yo estaba en ese momento en tercera infantil con las criaturas de 5 o 6 años hice un proyecto de pintores y pintores aprovechando también que estaba el centro botín y que íbamos a ver me propuse que al trimestre iba a coger una pintora y un pintor una mujer y un hombre para darles a conocer y me sorprendió porque cogí de la época de Maruja cogí Maruja Mayo y mis compañeros de Magisterio Español estoy en un centro donde se pone que hay un nivel y que funciona no conocían la obra de Maruja Mayo y sabían muy bien pero es que nos vamos a María Blanchard que es de aquí y saben que hay una calle en Santander pero yo creo que siguen siendo muy desconocidas pero yo creo que nuestra generación mucho más porque nosotros sí que hemos crecido sin esa formación entonces o te has querido tú informar por tu cuenta o si no no la tienes sin embargo ahora pues afortunadamente lo que son nuestras criaturas pues tienen al alcance un montón más de libros es que fíjate yo creo que el proyecto lo haces tú porque las editoriales las mujeres siguen siendo invisibles y te he puesto un trabajo en buscar y encontrar las mujeres en los libros todavía aparece pues por ejemplo cuando estudian los científicos aparece Marie Curie pero porque es muy conocida tú lo has dicho pero nosotros son todo hombres y las editoriales siguen sin aparecer las mujeres claro yo creo que ahí es donde tenemos que hacer presión las mujeres las hace visibles el profesorado porque en los libros no aparecen claro pero el problema es que el profesorado tiene que tener ganas de hacerlo visible que es el problema entonces depende de donde caigas vas a conocer o no y eso es un problema pero en una parte de la calle digo claro tiene una calle porque por algo pero en Cantabria queda de aquí o sea nos podía venir en la edad pero siguen siendo muy desconocidas las grandes desconocidas son muy las grandes desconocidas y es verdad que hay que hacer un esfuerzo y un sobreesfuerzo para entonces yo creo que cuando aprendemos lo de la acogida yo creo que a los centros donde vas son centros que ya te buscan te quieren llevar sí ya hay una predisposición positiva con lo cual luego pueden poner bien menos regular pero bueno ya hay el acercamiento para que al claustro al equipo a lo que se ahora tapa le parezca interesante llevar a una persona que les abra otra visión complicadillo vamos lentos vamos lentos sí pero por eso que yo creo que donde tendríamos que poner presiones son que se renovaran los libros de texto ¿no? bueno nos quedáramos los libros de texto bueno también sí 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 pero bueno los que hay que por lo menos sean varios los libros de cultura general sí 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 es que a mis editoriales además buenas que hace un año o así no sé dónde lo vi en twitter en internet hay editoriales que se quieren subir al carro de la igualdad porque ahora como que queda súper bien el sellito de igualdad y sacaron una especie de de revista web en la que recuperaban a todas esas mujeres claro entonces era como está maravilloso pero ¿y los libros de texto? ¿qué son los que habéis profesorado? o sea la revista web está muy bien pero si vamos a cambiar las sociedades a lo mejor desde el aula es desde donde tendremos que estar actuando como dices tú nos queda todavía de camino tenemos mucho margen de acción y y por supuesto por eso son tan importantes proyectos como los de Isabel que además combinan muy bien el trabajo de artistas con el de científicas con el de deportistas que te te da la bienvenida a muchos a muchos campos distintos o sea coges uno de esos libros de mujeres y te puedes poner a aprender acerca de vidas de muchas olvidadas invisibilizadas de de todas las ramas del bueno del conocimiento del arte del deporte de lo que sea luego el trabajo es tan minucioso de detalle tan tan que te habría puesto o sea cuando has explicado lo de Maru Jamayo explica todas a su pintura a su personalidad a su un poquito gusto claro una pregunta por ahí atrás muchas gracias la verdad que ha estado muy interesante y has comentado que has visto una evolución desde que empezaste ahora incluso en los foros y demás incluso te has condicionado a ti misma como que tú misma te has sentido no sé si es muy personal la pregunta o hasta donde te has contestado pero que te ha supuesto a ti también que eres ilustradora y también estás en la profesión en el mundo donde a lo mejor también hay imagino sin desigualdades a ese nivel y a nivel también imagino a otro nivel y si podías quizá compartir esas que te has puesto a ti este trabajo hombre a mí o sea a mí me ha hecho sentir orgullosa de ser mujer lo primero o sea me ha reafirmado como mujer mucho yo creo que a nivel personal me ha aportado muchísimo sobre todo pues por eso por ver las capacidades que tenemos luego también me ha hecho evolucionar en muchos sentidos o sea mi timidez tremenda o sea me he ido superando o sea me contaba antes hablaba ahí con Pilar de las primeras presentaciones que cuando me llamaban yo me inventaba excusas en plan de que no puedo porque es que me daba pavor y yo decía madre mía que cómo me iba a enfrentar yo con esto me acuerdo me llamaron de la universidad de no sé cuánto y yo dije madre mía que voy a hacer yo a ir a una universidad me da algo yo no es que no puedo me coinciden con fechas y yo dije madre mía esto lo tengo que superar entonces bueno pues yo qué sé pues a nivel personal me ha aportado muchísimo en muchos sentidos y luego pues sobre todo no sé o sea verme capaz de hacer cosas o sea sentirme capaz y ser capaz de conectar con un montón de mujeres de todas las épocas es como no sé un sentimiento de hermandad con otras mujeres no sé no sé si te contesta mucho sabes qué pasa cuando yo te estaba escuchando a mí me estaba pasando esto también es una historia que te he explicado pero quizás algo mío personal pero lo comentaba cuando hablabas como ilustradora lo que has de tu trabajo también es pionero en este sentido has encontrado porque has dicho que hay libros o has has leído de las fuentes para poder escribir ¿has encontrado un trabajo parecido a ti? hombre ahora hay eres pionera y tendríamos que haya libros a ver o sea ahora hay muchos libros ilustrados ya en este en este tema o sea muchísimos o sea yo creo que vamos a ver en las librerías que es como que cuando les llega otro es como otro más de mujeres ¿no? a ver no sé si he sido pionera o no pero bueno pues si mi libro ha sido de los primeros que salían por lo menos aquí en España porque porque había muy poquito de esto pero pero bueno no sé no sé contestarte bien a eso pero bueno luego hubo un boom eso sí pero lo mío yo me acuerdo al principio mis mecenas que se enfadaban decía mira has visto el libro que han sacado se han copiado y yo decía bueno cuantos más haya mejor ¿no? o sea que no pasa nada pero bueno falta cía ¿eh? que bueno que sí que es pionera también le diría es un poco así humilde pero porque libros como dices de ilustraciones a ver no soy experta pero sé que los hay a lo mejor por especialidades ¿no? pues mujeres científicas mujeres científicas o mujeres ilustradas no pero bueno también salió el de por ejemplo el de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes ese también es una recopilación así variada luego hay monografías de sí luego hay monografías sí a nivel de ilustración no son tan potentes porque son más sencillitos pero bueno sí que me sabe tampoco tanto 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 pero ahora sí que hay bastantes hombre ahora lo bueno o sea porque a veces hay gente que me dice ¿no te parece que ya hay una saturación excesiva? y digo bueno lo bueno es eso que tú ahora llegas a cualquier librería y te puedes encontrar un libro de estos antes tenías que irte a una muy especializada entonces bueno el hecho de que lleguen a todos sitios pues bueno hace que se puedan conocer por fin ¿no? los puedes escoger también cambian claro sí bueno y ahora que has cerrado mujeres ahora si quieres contarnos a qué a qué vas a dedicar tus esfuerzos bueno pues a ver ahora mismo bueno llevo en paralelo muchas cosas siempre pero así como proyecto propio de ilustración pues estoy trabajando sobre sobre las presas de las cárceles de Hong Kong mi idea es hacer una novela gráfica y y nada bueno ahora mismo estoy en fase de investigación pero bueno muy motivada la verdad porque ahí sí que hay un silencio espantoso y dices bueno pues es que a día de hoy todavía parece que no se le da importancia a esa época como que que no fue para tanto y bueno pues se vivieron verdaderas atrocidades y que me parece que bueno que hay que que seguir sacando la luz para que dejen de ocurrir para que nunca más ocurran ¿no? entonces bueno pues estoy en ellas pues nos seguiremos de cerca tu trabajo te vuelvo a agradecer Isabel si no hay ninguna pregunta más lo dejamos aquí muchísimas gracias por estar y ojalá podamos traerte pronto otra vez muchas gracias gracias bueno ahora claro todos sus libros mujeres 1, 2, 3, 4 y 5 están repartidos por toda la vorágine de una preciosa así que si tenéis alguno si queréis añadir alguno y quizá Isabel quizá no os lo firmo y os lo pedico y os hago un dibujito estupendo